Es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aclaró que su gobierno hace el compromiso de seguir brindando apoyos integrales con políticas de inclusión efectivas que permitan la no discriminación y garanticen los derechos humanos de ese sector. Llevamos tres años de gobierno y en tres años de gobierno no ha habido un solo mes en el que no entreguemos aparatos funcionales. Cada mes se están entregando aparatos y vamos por más. Vamos a entregar más aparatos funcionales todos los meses, sin excepción. Las entregas de aparatos funcionales son masivas mes con mes del programa estatal Transformando Vidas para las y los beneficiarios de todo el estado de Guerrero. Esta última entrega del año representó una inversión de más de dos millones de pesos con la donación de 549 aparatos. Sin embargo, hoy se entregan 549 aparatos funcionales entre sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas para las personas de las regiones que ya mencionamos y que hoy nos acompañan. Y esta entrega significa una inversión de más de dos millones de pesos. Ante la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, de representantes del Poder Legislativo Judicial del alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, de beneficiarios y beneficiarios del estado y presidentas del DIF de diversos municipios, la mandataria estatal reiteró su compromiso de seguir con políticas públicas que permitan a ese sector vulnerable integrarse a la vida normal, sin discriminación y con mucho apoyo solidario. RTG Noticias, Marora, cerramos.